¡Arriba Poliacán, Sinaloa, Diego! ¡Como me mando aquí! ¡Canta! ¡Como me mando a Juan Sánchez! ¡Arriba la basura, Sinaloa! ¡Y arriba Sabor! ¡Y una bocadilla rosa! ¡A los bolíos! ¡A los bolíos! ¡Como me mando aquí! ¡Aquí me piensas! ¿Para qué soy nuevo? Por ahí me dicen que me urge que hablemos Ya date cuenta si no contesto Después que ya no queda nada de lo mismo Tú lo dijiste, necesito tiempo No sé qué está pasando por ese tiempo ¿Qué es tu razón? Ahora que quieres Pedías tiempo Pues ya lo tienes Si solo estabas con tu vida ¿Qué querías volver? ¿Qué querías volver? ¿Qué querías comprobar? ¿Quién era el hombre de tu mar? ¿Qué facilita las heridas? ¿A poco crees que más clara que la niña Ni siquiera lo que harías Y una vez más clara que la niña Y una vez más clara que la niña Y ya está de la mafía Porque todo el día de tu canto Otra vez Y que crees Y la hago toda mi vida